Solo un tremendo susto y daños materiales en un vehículo de servicio particular dejó un accidente de carretera registrado en la mañana de este lunes en la vía Valledupar-Rioseco frente a las casas de campo en cercanías a la entrada a Los Corazones. Según el conductor del automóvil que iniciaba viaje con destino a Bogotá junto con su esposa, el accidente ocurrió cuando perdió el control del vehículo, al parecer por un microsueño. Venía normal por la carretera y el sol me estaba pegando, no sé, sentí que se me cerraron los ojos y cuando me desperté estaba ahí, puesto en eso. Fue necesaria la utilización de una grúa para sacar el vehículo del fondo de la sequía sin agua en donde quedó incrustado tras el accidente. Los dos ocupantes del automóvil resultaron ilesos.